Bueno, me imagino que ya estarás al tanto de que me quedé sin entradas para el concierto de Taylor Swift, esto ya lo dije en un vídeo anterior, pero mira tú por dónde que el feministro, feministro sí, Oscar, Oscar, puede representar precisamente el puente entre Taylor Swift y yo. Sí, lo que estás oyendo. ¿No te lo vas a creer? ¿Qué podemos tener en común Oscar Puente, Taylor Swift y yo? ¿Y por qué es posible que en un determinado momento puede que coincidamos los tres en el mismo lugar? ¿No te lo crees? Venga, quédate conmigo en el vídeo de hoy que nos vamos a echar unas risas. Vamos allá. ¿Qué pasa con Rayo? Yo no soy un youtuber tan conocido como Juan Ramón Rayo o como Begoña Gerpe. A ver si a mí también me cancela. Y en aquel momento decidí seguirle y también hice algún vídeo comentando, creo recordar que hice un vídeo comentando cuando fui encrepado. En fin, he puesto algún comentario en mis vídeos sobre Oscar Puente, pero parece ser que para Oscar Puente yo no soy un problema. ¿Será porque no me siguen tantos seguidores? No lo sé, veremos. Si crees de mis seguidores, así que suscríbete si me estás viendo. Ayúdame a que Oscar Puente inicie a tenerme en cuenta, pero al menos ayúdame a que no me cancele. No, que no me cancele. ¿Por qué? Porque estoy en una gestión con Oscar Puente. Sí, gracias al hecho de que Oscar Puente no me ha cancelado, he podido aprender un poquito más sobre él. Y me he dado cuenta que es un gran fan de Taylor Swift, por lo visto. Fue gracias a él, precisamente, fíjate qué cosa de la vida, fue gracias a él que me di cuenta que Taylor Swift iba a tener un concierto más en Madrid. El 29 de mayo se iba a sumar al 30 de mayo, que era la primera fecha oficial. Vi un post de Oscar Puente diciendo tres acontecimientos que queremos que se den en Madrid. ¿Cuál eliges tú? Y era un partido de la NFL, un concierto de Taylor Swift, un concierto más de Taylor Swift, y no recuerdo si un combate de Tupuria. Bien, Oscar Puente dijo, un concierto más de Taylor Swift. Yo dije, vamos, Oscar Puente, eres de los míos. Sí, señor. Tanta cara de primate, pero luego un corazón noble. Porra, con esta razón, si te gusta Taylor Swift, no puede no llamarte feministro. De verdad, lo entiendo, lo entiendo. Entonces, claro, ¿qué es lo que hice? Bueno, vale, agradecí a Oscar Puente. Vale, me puse en la cola para las entradas. Ya sabes lo que pasó con las entradas. Tenía un buen lugar. Era prácticamente asegurado que pudiese hacerme con unas entradas. Me enviaron el código, me metí en lista de espera, tenía muy poquitas personas en lista de espera. Me abrió la venta, entré, elegí tranquilamente las entradas, le di a pagar, se me bloqueó la pasada de pago, me sacó fuera, tuve que volver a entrar. Tuve muchos problemas en volver a entrar y al final, cuando conseguí, pues prácticamente ya no habían entradas. Así que me he quedado sin la entrada al concierto de Taylor Swift. Y se me ocurrió una buena y brillante idea. Dije, oye, mira, ya que Taylor Swift me ha enterado por Oscar Puente, pues Oscar Puente no me ha cancelado, no me ha borrado como a Juan Ramón Rayo, como a Begoña Gerpe. Mira, a lo mejor me tiene algo de simpatía. Mira, vamos a hablar con Oscar Puente por X. Entonces, fui a buscar un post donde él, efectivamente, que es este que estás viendo aquí, donde él confirmaba el concierto de Taylor Swift y dije, vamos a ver, si los políticos son capaces de todo. Son capaces de todo. Son capaces de comprar mascarillas, de hacer que aparezcan mascarillas en un almacén, de obtener grandes contratos ventajosos con el suministro de cosas. Son capaces incluso, fíjate, ¿no? De indultar a criminales, ¿no? Tienen esa capacidad de indultar a gente que está en la cárcel, ¿no? Incluso de firmar amnistías, ¿no? De tener, en fin, una capacidad, ¿no? De hacer el bien a la gente, ¿no? Y digo, si tienen tanta capacidad de hacer el bien a la gente, ¿qué más da? Seguro que Oscar Puente me puede encontrar dos entradas, hacer aparecer dos entradas el concierto de Taylor Swift. Seguro que más fácil hacerme llegar... Oscar, escúchame, escúchame. Seguro que más fácil hacerme llegar a mí dos entradas para el concierto de Taylor Swift. Seguro que lo consigues más a lo que es todo lo de la aprobación de la ley de amnistía. Venga ya, Oscar. Tú puedes. Hazlo para mí. Sí, señor. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Le escribo, le escribo, le escribo este post que ves aquí. Ministro, consiguió su entrada. Hay que mejorar las infraestructuras de la pasarela de pago. Sí, porque tanto como ministro de infraestructura, mejorar autovías, autopistas, etcétera. Coño, mejora un poquito las infraestructuras de la pasarela de pago donde venden conciertos porque tela, me ha sacado como si me hubiera salido de la vía y no he sido yo. Ha sido el asfalto, ha sido la pasarela que me ha sacado. Entonces, hay que mejorar las infraestructuras de la pasarela de pago porque por segunda vez me ha bloqueado el pago y me quedé sin ella. Si tiene una de sobra, una, invíteme. Invíteme. Separados en lo político, pero unidos por Taylor. Sería un premio a la concordia. Y eso es lo que le he pedido a Oscar Puente. Que me invite, que vayamos juntos al concierto de Taylor Swift. Y que podamos estar él, Taylor Swift y yo a escasa distancia en el mismo lugar del planeta. A que sería increíble. Tú imagínate, ¿eh? Imagínate. Oscar Puente, Taylor y yo. A que estaría genial, ¿verdad? Pero claro, luego he pensado... Ay, que a lo mejor... ¿Por qué no me ha contestado? He visto que no, no tengo respuesta todavía. Y digo, ¿por qué no me ha contestado Oscar Puente? Tampoco me ha cancelado, ¿no? Y digo, ¿será porque no se fía de mí? Claro, con tanto político que se hacen fotos con gente, a lo mejor puede pensar que yo soy un coldo. O que yo soy un narco, como el que se hizo la foto Feijó. Y que luego, al cabo de un tiempo, le saquen una foto conmigo. Y que a lo mejor le puede mancillar el nombre y la reputación. Pero fíjate, ¿era yo? ¿Era yo que estaba pensando? Hasta incluso sintiéndome culpable. Leyó que lo único que tengo pendiente con la justicia, lo único que he tenido con la justicia, han sido dos multas de tráfico por aparcamiento más del tiempo necesario en zona azul. Y otras dos, cuando tenía el coche viejo, porque me atrasaba siempre en pasarle la ITV. Tengo todos los puntos de mi carnet de conducir. Nunca nadie me ha quitado un punto del carnet de conducir. Y si en algún momento he tenido problemas con Hacienda, he pagado y lo hemos arreglado. Quiero decir que todo está en regla. Hasta recientemente he pedido un certificado de antecedentes penales y viene todo perfecto. Así que, Oscar no debe de tener ningún reparo en hacerse una foto conmigo. Soy un ciudadano de bien. Tal vez sería yo que me debería de iniciar a plantear, si me mancha a mí, el nombre y la reputación, el hecho de hacerme una foto con Oscar Puente. Tal como están las cosas, a lo mejor ya debemos de ser nosotros, los ciudadanos, que debemos de plantearnos hasta qué punto nos conviene hacernos fotos con conciertos políticos. Pero bueno, yo creo que sería una buena idea, un buen encuentro. Yo creo que lo podríamos documentar bien. Yo creo que sería un premio a la concordia vernos en el mismo concierto Oscar y yo, que él mismo me invite. Yo creo que estaría muy bien. En todo caso, si él se preocupa para el tema de la reputación, de con quién se hace foto, con quién no, que no se preocupe, Oscar. Que para el 29 de mayo, cuando lo de Telo Swift, él ya no será ni siquiera ministro. Así que, como personas civiles, aprovechemos el momento y vayamos al concierto de Telo Swift juntos. Invíteme, invíteme como ciudadano de a pie. Lo repito, no será ni siquiera ministro en aquel entonces. No será ni siquiera ministro para aquel entonces. Así que no se preocupe, Oscar. Estoy esperando su invitación. Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otros o crees que puede hacer reír a otros, que lo compartan. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque también de vez en cuando hago algún vídeo así para reírnos. Y si te has reído, obviamente, escríbeme en los comentarios para saber qué opinas sobre estos vídeos un poquito más desenfadados. Con esto es todo. Ha sido un placer. Un beso y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!